Música Música Muy buenas tardes a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el distrito de Ventanilla, exactamente en la Néstor Gambetta, la intersección con la avenida Auxiliar, ingreso al distrito de Ventanilla. Para compartir con ustedes sobre imágenes, lo que en este punto viene aconteciendo, alto tráfico generado en toda la Néstor Gambetta y la vía Auxiliar, como ustedes pueden apreciar, desde aproximadamente el tercer paradero de la Naval, urbanización naval, tanto la vía Auxiliar como la propia Néstor Gambetta está totalmente abarrotada de vehículos, vehículos de todo tipo, transporte público, privado, mototaxis, motos lineales, colectivos, minivan, buses, trailer, todo tipo de vehículos el día de hoy, donde podemos visualizar este alto tráfico que acontece en este punto. Vehículos que no tienen que transitar por aquí, este es un vehículo de servicio público, bueno, no está en uso, pero miren ustedes, no debería estar en esta vía, las personas tienen que sortear a la suerte y al azar de que el vehículo sea detenido para poder cruzar. Lo que sí observamos es aquí, y vamos a compartir con ustedes, algunos supervisores de transporte que para ese crucero peatonal, aquí al frente, hacen un alto y permiten pues que las personas puedan cruzar esta vía importante. Debemos de manifestar también para los usuarios de estas vías y para nuestros seguidores que si bien es cierto, la avenida Néstor Gambetta y en este punto se genera constantemente un pequeño tráfico el día de hoy, en esta fiesta electoral que vive el país, la gente se ha volcado pues a buscar sus puntos de votación, también para cumplir con sus actividades laborales y en algunos casos para dirigirse a los supermercados, a los centros de abasto que dicho se pasó están funcionando. Llegó por aquí un inspector, llegó por acá un inspector, qué bueno, qué bueno que llegó un inspector por aquí, para que ayude de una u otra forma. ¡Vamos, Castillo! Bueno, hay una señora. El eufor que vive el país en estos momentos pues, ¿no? Por ahí se escuchó ahí un víctor, pero bueno, un grito, vamos a ver por aquí. Y también indicar que hay una gran cargada presencia de peatones, de personas que entendemos en este punto, están buscando que llegar a sus centros de votación. A todos nuestros seguidores de prensa, Chalaca TV, compartir esta información. Alto tráfico aquí en esta avenida Néstor Gambetta y la vía auxiliar a esto se suma pues la gran carga sonora, la contaminación sonora que lamentablemente se produce precisamente porque todos los vehículos pugnan por querer llegar a sus destinos. Señalar que metros más adelante se encuentra en la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde, la cual nosotros hemos pasado por ese punto y no se encuentra con colas, no hay mayor aglomeración de público. Pero sí lo que estamos observando y compartimos con ustedes para que tomen sus precauciones, es el gran tránsito que se está ocasionando en este punto. Ahí vemos la intervención del policía de tránsito en algún vehículo, al parecer estos vehículos habrían colisionado porque precisamente este punto, vamos a nuestra llegada, no había ningún inspector de transportes, ahora ya lo hay, ha sido muy efectivo, en todo caso nuestro llamado, nuestra presencia, porque ustedes se estaban observando que lamentablemente, lamentablemente pues hacían caso omiso. Miren ustedes, o sea, el tema sonoro, la contaminación sonora, estos señores que viajan sin mascarilla, cuando la norma dice que tienen que viajar con mascarilla, pero bueno, ellos ya no la usan. Vemos conductores responsables, con doble mascarilla, muchos con faciales. Hoy estamos viviendo en el país una fiesta electoral, pero seguimos en pandemia, seguimos en pandemia. Hemos observado en una gran mayoría de las personas que han llegado a su centro de votación, con el cumplimiento de llevar la doble mascarilla. A ver por acá, la persona va, quiere subir y al detenerse, pues obviamente genera que se haga una congestión. Es el licito de Ventanilla, exactamente en la calle 1, altura de lo que es la vía auxiliar y la Néstor Gambetta. Compartir con ustedes sobre imágenes, gran cantidad de público que el día de hoy salió a votar, salió a cumplir con su deber cívico. Y a esto se suma, miren ustedes hasta el fondo, vamos a tratar de hacer un zoom de cómo están las calles, alto tráfico, que ha generado pues una contaminación sonora. Muy bien, los invitamos a compartir esta transmisión para que más chalacos se enteren de lo que viene aconteciendo en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Las familias han salido a cumplir con su deber cívico, algunos aprovecharán también para de pronto compartir algún almuerzo. La persona ahí con un casco que no es el de moto lineal, ¿ves? Paró indefectivamente, porque ese carro tenía que recoger acá en este punto y se genera, se genera pues el reclamo, la presión bajo bocinas, bajo clausen y de querer pasar y lamentablemente pues se genera todo este caos en este punto. Un policía de tránsito, el que estaba interviniendo estos dos vehículos, va de pronto a ayudar para que salgan los vehículos intervenidos. Realmente, realmente sin el uso, si las personas no estuvieran con el uso de la mascarilla sería bastante triste porque vemos demasiado, demasiado público en todos estos lugares. Hemos observado también en nuestros reportes que hemos realizado a través de Prensa Chalaca que las personas no necesariamente están yendo a donde el horario sugerido, según el número final de su DNI, están optando por tomar el horario más cómodo para ellos. De cierta forma, pues, se genera algún tráfico, se genera congestión, se genera presión en varios puntos. Hoy el servicio público está normal, pareciera más de lo normal. Normalmente los domingos es un día medianamente tranquilo, miren, estas personas se ponen a conversar. Aquí está queriendo recoger más personas y miren ustedes el tráfico que ocasiona. La gran cantidad de mototaxis en este punto, en este distrito, la imprudencia de algunos conductores. Un saludo para Prensa Chalaca, por ahí nos dicen, muy bien. Si tienes algo que reportar, ahí están nuestros números de central, 998-317-131. Nosotros llegamos para poder apoyarte en lo que necesites reportar. Muy bien, vamos a dejar este punto de transmisión para constituirnos a otro. Miren, al fondo, a ver, ya vamos a cerrar, pero al fondo vemos una ambulancia. Al parecer es una ambulancia, es un, no, es un patrullero. Demasiado, demasiado tráfico. Muy bien. Provoca intentar ayudar. Miren, esta persona se detuvo ahí, en medio del crucero peatonal, para que suban más personas y se quedó estancado. No, aquí uno, dos, tres, cuatro vehículos que intentan pasar, miren ustedes, por una, un carril, una pista de solo dos carriles. Vamos a ver por acá, desde otro ángulo. Aquí los vehículos se detienen, reiteramos, porque hay un supervisor de transporte que hace que se detengan los vehículos con los que puedan cruzar las personas. Los días domingos, en este punto, no hay estas barricadas. Entendemos que el día de hoy, por el tema electoral, se iba a generar una demanda, por eso se han quedado. Miren, ahí se detuvo para que pasen las personas. Muy bien, ahora sí vamos cerrando esta transmisión. Recuerden compartir. juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Era un vehículo policial. creo que me dijo guapa, yo escuché guapa. Muy bien, ahora sí, cerramos la transmisión para poder llegar a otro punto de la provincia constitucional del Callao y llevar a ustedes la mejor información de lo que acontece. desde el distrito de Ventanilla para prensa de Chalaca, reportó Gladys Villanueva. Buenas tardes. La herma la acera, ayer. Una llamada